Consiste en que los grupos comen una fila a iris, ¿vale? Y primero tiene balón y deberás echarlo así en atrás hasta que llegue al último compañero que está el último compañero de la fila. Este lo coge y tienes que ir haciendo sisas corriendo entre los compañeros, se coloca delante y otra vez lo echas de atrás. Hasta que se llegue, bueno, se parte de aquí y cuando llegue ahí, por ese mismo grupo, tienes que ir haciendo pasos por la mano, mínimo cinto, y tienes que dejarlo en el lado que voy a poner aquí, en el lugar del partido. Y el que llegue a empezar, pues da el punto, ¿vale? Si te voy dando al punto, vale. Mira, uno, dos, tres. 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 Uno. ¡Uno! ¡Uno! ¡DOS! ¡Uno! ¡Uno! ¡Aquí Pablo! ¡Uno! 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 ¡Uno!